...policíacas, llámese policías preventivas, municipales o en algunos estados, que no es el caso de Chihuahua, pudiera haber ciertas desconfianzas y eso obliga a que haya una coordinación de alguna manera más acentuada, no solamente de colaboración y en ese sentido hubo un reconocimiento que por parte del gobierno del estado sería el titular del ejecutivo el que sigue llevando el mando sobre estas corporaciones precisamente para que los esfuerzos de sinergias sean positivos y no solamente de colaboración.